Seguimos en el rumbo de la tarde. Usted escucha música porque estamos en Navidad, pero nosotros seguimos con los temas que importan a la República Dominicana y el tema haitiano. Antes de irnos a la pausa, Georgie hablaba del tema haitiano y cómo la República Dominicana debe unirse monolíticamente en una posición de defensa a la soberanía nacional y a la autoridad que tiene el país por su constitución de establecer sus leyes. Tenemos en la línea Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, que siempre es un colaborador de este rumbo de la tarde. Juan Miguel, bienvenido. Encantadísimo. Cada vez que tengo la oportunidad o el privilegio de conversar con el público y con ustedes. Gracias por siempre recibir nuestra llamada. Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué le parece? ¿Podría ser vinculante? ¿Podría ser, vamos a decir, catastrófico para la imagen de la República Dominicana? No, que va. El nivel de credibilidad o respetabilidad del sistema interamericano a nivel de políticas que se han trazado en relación con Haití es muy bajo porque su papel ha sido penoso y se podría decir que vergonzante. Y me parece que la respuesta que ha dado oficialmente la Cancillería Dominicana, que no sé si han comentado sobre ello. La leímos. Sí, la leímos. La leímos. Esto hay que felicitar a la Cancillería. Creo que la Cancillería Dominicana, entendiendo muy bien cuál es la posición trazada por el presidente de la República como jefe de gobierno y jefe de Estado, reivindica otros errores o hierros cometidos en el pasado. Es decir, Roberto Álvarez, un hombre con larga carrera diplomática y en el pasado muy vinculado a las visiones ultra humanitarias, vamos a llamarlas de alguna manera, ¿verdad? Y que tuvo en algún momento una fiasco cuando publicó un tuit en el incidente del canal que se estaba construyendo en la parte norte de Haití, que pretendía drenar o pretende drenar las aguas del río que sirve como límite fronterizo en esa zona, el río Dajabón. Los haitianos lo conocen como masacre, pero su nombre es río Dajabón. Ha reivindicado lógicamente ese esfuerzo porque el comunicado es muy fuerte y en varios lugares utiliza palabras severas para referirse al penoso papel de estos organismos de derechos humanos. ha hablado fundamentalmente de inexcusable ausencia de irresponsabilidad y termina el comunicado con una frase ya lapidaria, que es como se ha trazado las rayas de Pizarro en este tema. Nunca habrá una solución dominicana a la situación haitiana. Eso es muy importante. No importa la bandería política, el grupo político al que usted siga, este no es un tema politiquero ni electoral. Esa línea trazada por el gobierno de la República Dominicana tiene que ser endosada, apoyada de manera irrestricta por todos los sectores políticos y las clases vivas. Entonces, de no hacerlo así, mostrar algún nivel de división en la sociedad dominicana es debilitar el esfuerzo que está haciendo el Estado Dominicano para colocar en primera línea de sus preocupaciones el interés de los dominicanos. Juan Miguel, ese comunicado de la Comisión tiene un propósito cual? Decir, bueno, nosotros estamos ahí, estamos chequeando esto o que eso sirva de base para cualquier otro conocimiento o algo así. No, recuérdate que esta presión que ejercen estos organismos como parte de las estrategias de dominación hemisférica, porque no hay la menor duda de que estos organismos tienen un tutelaje de la potencia hemisférica. Todos lo sabemos de que está deseosa de que esta migración, en gran parte inducida por su desafortunada intervención en los asuntos domésticos haitianos, porque es que Haití ha entrado en una crisis política, porque es que los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Francia, ha estado permanentemente interviniendo, tratando de imponer e imponiendo gobiernos que son sellos gomígrafos a sus apetencias imperiales. Así derrocaron por dos ocasiones el primer gobierno democráticamente elegido, que fue el de Jean Bertrand Aristide, tratando de imponer su candidato. Su candidato era otro, se llamaba, que ya falleció, Marc Bazán. Eso ha sido documentado profusamente. De hecho, un funcionario muy alto de la Organización de Estados Americanos, que era el delegado en medio de esa crisis posterior, el señor Ricardo Seitenfus, indignado por eso, hizo una denuncia en un programa de televisión en Suiza, y eso le valió su destitución inmediata, diciendo cómo él, en su presencia, había visto cómo se había desconocido el resultado democrático en las urnas, en las elecciones, en las que se forza el desconocimiento de los resultados que dieron como ganador a otra persona, que en este caso fue la señora Manigat. Manigat. Y en segundo lugar, el señor Yud Celestani, el señor Martelly, quedó muy lejanamente en tercer lugar con un 5%. Esa es la realidad de eso, después del terremoto. Y cómo imponen a este músico, sencillamente para dejar las manos libres a quienes iban a administrar ese fondo de comercio multibillonario, miles de millones de dólares recaudados por por la misericordia internacional, que fueron engullidos, canibalizados, por esos organismos multilaterales, personajes de la alta política norteamericana que financiaron su proyecto político presidencial de ahí. Sí, porque quien representó todo esto en ese tutelaje fue el señor Bill William, cariñosamente Bill Clinton, cuya esposa Hillary Clinton compitió para ser presidenta de los Estados Unidos. A ver, eso estuvo documentado por un libro escrito por un reputado periodista norteamericano que se llama Peter Schwarz. Ese libro, usted lo busca en internet, lo encuentra. El libro de Ricardo Seitenfus está ahí. El que quiera ver qué fue lo que denunció Ricardo Seitenfus, coloquen su buscador en YouTube la palabra Ricardo Seitenfus y Jorge Gestoso, que el periodista gestoso de la cadena CNN en español, le hizo una entrevista memorable, el señor contando todo eso, las confrontaciones entre él y el señor Mulet, que representaba la misión de la minustad, y de cómo eso volvió a repetirse para imponer al señor Jovenel Moïse, que tampoco ganó las elecciones, porque quien ganó las elecciones fue el señor Yud Celestán. Esa es la realidad, la crisis política ha sido inducida. Por eso el pueblo haitiano, una parte, recela del reclamo que a la comunidad internacional hace el gobierno dominicano. El gobierno dominicano lo hace de la mayor buena fe y dice, y cada comunidad internacional que intervenga. Pero Haití está harto de una comunidad internacional cínica que la toma como excusa para el pillaje de todo aquel recurso que va dirigido en su ayuda y su auxilio. Esa es la triste realidad. Entonces este comunicado de la Cancillería pone en su puesto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso es un capítulo vergonzante. La minustad, lo único que le dejó a Haití fue cólera y una miríada de muchachitos de embarazos por parte de esa soldadesca que los abandonaron a su suerte, a sus madres y a su prole. Ese es el recuerdo que tiene el pueblo haitiano de la minustad. Ni lo mencione, Juan Miguel, que ahí está el muchachito rubio, chilenito, que eso no tiene madre. Señores, el mejor ejemplo del cinismo y de la perversidad, porque hay que llegar a un nivel de debileza, que no tiene forma de ser descrita, lo alcanzó. El programa de Naciones Unidas, que se llama Cruz Roja Internacional, señores, recaudaron 600 millones de dólares para la construcción de viviendas para la población luego del sismo del año 2010, solo construyeron cinco casitas modelo sin energía eléctrica ni instalaciones sanitarias, ni mucho menos de agua. Las que se iban a someter al concurso para ser evaluadas, señores, eso fue. ¿Y qué pasó con los 600 millones de dólares? Los están buscando todavía. Ese Cruz Roja Internacional, señores, es decir, Naciones Unidas, ninguno de los organismos multilaterales tiene moral para reclamar nada, ni el ACNUR, ni la OIM, ni la OEA, y mucho menos el Consejo de Seguridad, que ha inducido esa crisis. China ha vetado toda iniciativa planteada, sencillamente porque el gobierno de Jovenel Moïse, tratando de contrarrestar las élites oligarcas que controlan el negocio eléctrico, ha seguido o continuó reconociendo a Taiwán, cuestión esta que desafía la intención imperial de la China comunista, que la considera una provincia, y Taiwán le financió una planta eléctrica por 150 millones de dólares, a fin de que el gobierno haitiano dejara de depender del clan oligárquico y controla la generadora Soyener, que ha evadido todos los controles y ha cometido fraudes multimillonarios contra el pisco haitiano. Uno de los elementos del magnicidio, según se dice. Que son de los posibles sospechosos. Pero ¿quién trabajaba para...? Óigame, cuando van a buscar preso al jefe de eso, ¿a quién detienen? ¿A quién se encontraba ahí? Eso aquí no hay que buscarlo. A la recién secuestrada viuda de René Preval. A ver, que era un hombre muy bueno y todo, pero había un conflicto de intereses, claro, porque las hélices haitianas, todas están vinculadas a una plutocracia indolente, que no le importa al pueblo. Y esa realidad sociopolítica es algo tan complejo y de una magnitud y unas dimensiones tan grandes y que son propias de un país ajeno a la República Dominicana, que República Dominicana no tiene forma alguna de intervenir en ello. No lo puede hacer, eso es un país distinto. Usted no puede meterse en la casa del vecino a resolver su problema de violencia doméstica, a resolver el problema de que no tienen trabajo, a pagarle la medicina y los partos a la enorme cantidad de hijos que están pariendo y alimentarlos y educarlos a todos los hijos de esa casa, porque la casa del vecino es la casa del vecino. Usted lo único que puede hacer si ese problema le va a afectar es no permitir que la familia del vecino se meta en su casa y subir la pared medianera. Y eso es el derecho inalienable que tiene cada cual en su hogar, cada cual en su casa y que tiene cada país en el territorio soberano que se gobierna. Es una situación muy difícil. Me pregunto, doctor, ¿qué podemos nosotros hacer? Es que nos están prácticamente obligando. Primero, lo primero es todos apoyar estas decisiones y esta política. Quien me conoce sabe que no tengo preferencias políticas, que de hecho recelaba y desconfiaba de la posición que el candidato Luis Abinader podía asumir si se convertía en el primer mandatario de la nación en razón de que en su proyecto político pululaban figuras que han sido proclives a lo largo de sus trayectorias a visiones antinacionales. Parecían más interesados en la suerte del pueblo haitiano que de la dominicana. Y muchos dominicanos nos preocupaba eso. Y ha resultado una sorpresa sumamente agradable. Una sorpresa. Que este hombre, Luis Abinader, haya resultado el mandatario de la hora, del momento que se necesitaba. Entonces, esto no es politiquería, porque nosotros no bregamos con eso. No nos interesa hacernos graciosos al poder. Nunca nos ha interesado. Pero los dominicanos, todo aquel que se ponga a hablar de política con eso, hay que mandarlo a freír tusas. Esto es un tema demasiado importante, como para que nadie es prive en gracioso o en internacionalista. Esto es un tema de nación y de país. El país no está unido, será tragado por los intereses multinacionales que quieren que la República Dominicana cargue con el problema de Haití. Pero doctor, yo estoy, incluso antes de que usted conversara con nosotros, yo hacía un llamado en esa dirección. Llamando a la unidad del pueblo dominicano, sin importar banderías políticas, ni colores, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, no obstante, en el supuesto de que nos apoyemos unánimemente al presidente, a su política frente a Haití, ¿será eso suficiente? Si nos vemos amenazados por una oleada que provenga de Haití, ¿cómo vamos a detener eso? Jorge, tú sabes que eso ha sido siempre un temor que ha operado casi con riveses paranoicos. Haití no quiere que se fusionen ambos países. No. El haitiano, señores, eso debemos de quitarnos de encima esos prejuicios, porque ser nacionalista no significa ni degradar, ni rechazar al otro. No hay que odiar a nadie. Haití es un país que le costó demasiada sangre, demasiado sacrificio, liberarse de uno de los sistemas esclavistas más salvajes que conoce la historia de la humanidad. Las formas de la explotación esclavista que sufrieron estos africanos, traídos a la fuerza desde un lejano continente, obligados a trabajar ahí. Los historiadores cifran en que la duración de la vida de un esclavo promedio en ese nivel de explotación intensiva no alcanzaba ocho años, morían. Y eso también es parte de la falta de cohesión nacional, porque ellos no tenían como identidad demasiados elementos comunes más que el color de la piel y de ahí su negrocentrismo. La lengua común de quien les tenía esclavizados y encadenados, que era la variedad del francés que hablaban estos colonizadores franceses, que era el patua náutico, que es la parte que se habla en la Normandía, y una base espiritual animista que era la que la miríada de prácticas religiosas tenían estas múltiples tribus, que tenían cada una de ellas una lengua distinta, y por eso no se entendían entre ellos, y la única lengua común es la lengua del esclavizador, del amo, que era un francés dialectal, y por eso ese es el creol de hoy, una lengua túnel, y todo eso ha conspirado para el aislamiento. Pero Haití se merece mejor suerte. Haití no quiere ser una provincia dominicana. El haitiano es sumamente orgulloso. Y eso hay que respetarlo y admirarlo. Ese pueblo se merece respeto. Los dominicanos debemos de luchar porque la comunidad internacional ayude a Haití, no que se meta en Haití, a estar imponiendo cosas de acuerdo a intereses que no tienen nada que ver con el pueblo haitiano. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo el señor Martellí? El señor Martellí lo primero que hizo fue poner a su primer ministro a entregar en una concesión graciosa la mina de Mornabosa, en donde se entiende está el yacimiento aurífero de mayor potencial, que está cerca de restauración. ¿A quién se lo entrega? ¿A Tony Rodan? ¿Quién es Tony Rodan, el hermano de Hillary Clinton? Eso a los pocos meses. O sea, eso es lo que ha estado pasando en Haití. Y el pueblo haitiano está harto de eso, de gobernantes títeres. Entonces nosotros no podemos pensar que es que ellos quieren venir para acá, es que ellos no se van a tirar al mar. Eso es una cuestión de necesidad. Pero esa crisis es inducida desde el extranjero. Y las élites haitianas, que no representan al pueblo, porque Jovenel Moïse nunca tuvo apoyo popular, no ganó nunca una elección, fue impuesto. Terminó jugando a su propia continuidad, incluso violando la constitución, venció su mandato y quiso llegar más allá. Destituyó la Suprema Corte, la Corte de Casación. Evitó que se renovaran las cámaras del Parlamento, para que no teniendo coro, él pudiera gobernar por decreto. Vino aquí, diciéndole al presidente dominicano que era para promover el empadronamiento de los haitianos que viven en la República Dominicana, documentarlo. Y lo que hizo fue realmente darle una apuñalada a trapera, inmediatamente empezando la construcción de un canal, porque es que esa élite y responsable también, no hay acuerdo que cumpla. Firmar con esa, eso es político tradicional, un acuerdo o un convenio. Es como firmar sobre una servilleta mojada. Mire, doctor, yo coincido totalmente con usted. Lo que pasa es que yo no veo la figura, el liderazgo en Haití, para poder encabezar un movimiento que sea capaz de recibir la ayuda y canalizarla en favor del pueblo haitiano. Porque si usted se pone a analizar, la figura preponderante en Haití ahora mismo es un tal Barbecue, jefe de una de las bandas más temibles y criminales que hay en Haití. Incluso he visto que a ese señor lo están destacando y ponderando y le dan espacio en todos los medios de comunicación internacional. BBC acaba, perdón, Juan Manuel, BBC acaba de publicar en el día de hoy un artículo sobre Barbecue, pero enalteciéndolo como que realmente es un líder independientemente de contar su realidad, pero sacarlo en esos escenarios internacionales le pone un nivel que probablemente él no debería tener. Es que están construyendo un falso liderazgo en ese tipo que no es más que un criminal. Haití ha estado gobernado en múltiples ocasiones por dictadores provenientes de la soldadesca, de comportamiento salvaje, no muy diferente al que existe semi-delincuencial en los ojos contemporáneos. El señor Barbecue no es un invento de la noche a la mañana. El señor Barbecue es el producto o es un engendro del propio gobernante Jovenel Moïse. Recordemos, porque es que eso hay que ponerlo en contexto para entender quién es el señor Barbecue. Jimmy se dice, ¿cuándo? Cuando es desmovilizada la fuerza militar, se eliminan las fuerzas armadas, que era la única cosa que fue mal, pero que funcionaba en Haití organizada. Porque tenía todo un largo historial de derrocamientos. A ver, pero siempre impulsado por los norteamericanos. Es decir, esos guardias no tumbaban, no tumbaron a Aristides porque se les salió a ellos del bolsillo chiquito del pantalón. Es sencillamente eso fue cumplir una orden del imperio. Las dos veces. Esta gente es eliminada y con ello desaparece toda forma del control de la fuerza. Y es sustituida por una fuerza multilateral que se llaman los cascos azules, que interviene el país durante más muchísimo tiempo, siendo renovado su mandato por varios períodos por resoluciones consecutivas del Consejo de Seguridad, aprobado por la Asamblea General de la ONU, hasta que llega un momento en que ya no hay más nada, no hay ningún recurso más al cual someter a pillaje. Cuando ese sistema termina de canibalizar hasta el último centavo, entonces reducida y cambiada su nombre a otra figura. Se llama la MINUSJUS, perdón, la MINUSJUS, porque su mandato era dejar una fuerza que organizara un cuerpo policial. Y es ahí cuando empieza el reclutamiento de haitianos para formar una fuerza policial que mantuviese el orden. Y es ahí cuando el señor Jimmy Cherisier ingresa. Y ese señor, que se destaca como oficial policial, es un hombre de comportamiento salvaje, pero proveniente de capas muy pobres del barrio de la Salín, porque él es de la Salín. Y cuando finalmente la misión de la MINUSJUS es reducida a un nivel prácticamente simbólico y se llama BINU, B-I-N-U-H, que es apenas una oficina. Atención, queman todos los archivos de la misión de la MINUSJUS y de la MINUSJUS, porque ahí está todo el recorrido vergonzante de toda la atropelía que esa soldadesca cometió de violaciones de haitiana, de desconocimiento y de abuso y de robo y de pillaje. O sea, quemaron los archivos, una cosa que uno lee el historial de lo que ha pasado ahí y lo que le dan a uno ganas de decir es que esa vaina que le llaman ONU debían de cerrarla. Sí, claro, porque son bandidos. El que se roba la comida del pobre, los recursos del pobre, eso es lo que está bueno es fusilarlo. Esa es la verdad. O sea, el que se roba la leche del típico, ¿qué clase de persona es? Entonces eso es lo que pasó y el señor, esa fuerza policial, que es lo que le llama la Policía Nacional Haitiana, que estuvo funcionando, no podía tener absolutamente el control porque hay un nivel de pobreza y de corruptelas. Y llega un momento que cuando la fuerza de la ONU se retira, el gobierno haitiano no puede ni siquiera pagarles completamente, hay un descontento en la fuerza policial. Y este señor, además hay un tema de la legitimidad del mandato del presidente Moïse y una parte de la oposición, o casi todo el país, dice que su mandato terminaba el 7. El 7 de febrero. Claro, terminaba en febrero. Y el señor decía que no, que le faltaba año y medio, ustedes recuerdan eso. Y él trata de forzar esa reforma constitucional por un referéndum que expresamente la Constitución prohíbe. Pero él empieza a apoyarse siguiendo un librito que le dejó escrito para este, Francois Duvalier, que igual que cuando él accedió al poder por la vía democrática, ganando de verdad, para mantenerse en el poder, creó una fuerza parapolicial, que se llamó Los Montón Macús. Él empezó a apoyarse en las bandas. En una ocasión, este señor, Cherisier, reprimiendo unas bandas y unas protestas públicas en el barrio de La Salín, produjeron más de 60 muertos. Y es cuando él es, sepa, pero cumpliendo órdenes del presidente Moïse, porque están protestando contra él. Recordemos que la oposición utiliza como herramienta de descalificación del presidente Moïse también la malversación de los recursos que se hizo de los, de los, de los, de los dineros del programa Petro Caribe, que había heredado del gobierno de Martelí y Martelí había heredado de Preval y era parte de un esquema con el cual Venezuela influía en todos estos países para neutralizar cualquier votación en su contra, cualquier sanción en su contra en la OEA, porque todo es, y esos recursos, muchísimos mandatarios, los utilizaron a su aire y era el mecanismo con el cual se enriquecían, era un fondo de comercio, de corruptelas, pero en el caso de él era el único recurso también para poder gobernar, porque ya no había, ya todo el dinero de la caridad internacional se lo había robado Naciones Unidas y los Clintones. Es que eso es una situación tan compleja. Oye, él se apoya en esta fuerza policial, parapolicial, que pasa a comandar pandillas con este oficial de mano dura, a quien inmediatamente una parte de la policía empieza a apoyarle, porque él se movía en un inicio incluso en los vehículos policiales, y luego él crece, él incluso tuvo una caminata en la salida hace poco, moviéndose entre la gente libremente. Juan Miguel. Y él adquiere un poder enorme hasta llegar a un momento en que sometía a acoso a los oligarcas, a la plutocracia. Quien dirige el pillaje de la empresa, importadora del vehículo de la familia Bulos allá, es la banda de los G9, Anfamí, y mantienen acoso a la oposición, y bueno, el asunto es delincuencial, pero con propósitos políticos, desde el poder. Juan Miguel. Pero cuando el Departamento de Estado inscribe G9, Anfamí, y su jefe, el señor Jimmy Tericiero a las barbecues, como una organización terrorista, porque eso hay que seguirle los pasos para entender lo que pasó. El gobierno de Jovenel Moïse tiene que marcar distancia de quien eso engendró, es decir, tiene que separarse de su marioneta. Hubo incluso una división policial y se dividió en dos grupos, la policía que reconocía la continuidad del mandato del señor Jovenel Moïse, y el grupo que tenía la interpretación contraria y cercana a la oposición de que el mandato del presidente había vencido. Y ese grupo es calificado por el gobierno y el grupo policial que dirige el señor Charles, que renunció el otro día, como los Phantom 509. El Phantom 509 era el otro grupo policial. ¿Quién financiaba la oposición? ¿Quién era el que financiaba eso? El señor este que atraparon, el alcalde Chevry. ¿Se recuerdan de eso? Porque todo eso hay que juntarlo para entender lo que ha pasado. Juan Miguel, esta historia... Se pelea con Jovenel Moïse, pelean, el gobierno se pelea con quien es su aliado. Y es por eso que el presidente queda solo. La fuerza que le protege no es la policía. La fuerza que le protege son esos matones que tienen realmente el poder de fuego, que es la banda del señor Chiriciel, pero entonces él se pelea con él y lo deja, lo deja en el aire. Juan Miguel, el problema está en que... Cuando hay que produce la soledad del poder y matan a Jovenel Moïse. El gran problema es que legitimar a delincuentes termina en ese mismo destino. Y esa legitimación no solamente ha sido de la parte política, de los que han sido mandatarios, también es una legitimación de las familias empresariales de Haití que para protegerse también han legitimado esas fuerzas. Juan Miguel, esta es una... Esta es una conversación larga que nosotros tenemos que reeditar porque se va a seguir hablando mucho de Haití. Gracias por acompañarnos. Quiero darte un último dato para que lo... Para que lo creen en la coctelera. Adelante. ¿Ustedes se recuerdan de un señor que se llamaba Samuel Doe, que era un sargento que llegó a encabezar el poder en Liberia? Sí. Claro, 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 claro. Bueno, ok. Esa no sería la... El Jimmy Cherisier de ahora es algo que se ha editado en otros contextos históricos y en otros países de manera muy similar y patrocinado por poderes fácticos. Pero que no terminan bien. No. Gracias, Juan Miguel, por estar con nosotros. Un abrazo. Juan Miguel Castillo, Pantaleón, gracias siempre por sus aportes interesantísimos. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos.